El llanto del infante Don Francisco, cuando se le obligaba a tomar el coche para Francia, lanza al pueblo de Madrid contra las tropas de Mirá. El núcleo principal de la resistencia fue el parque de Monteleón. Pero al fin la revuelta fue vencida y Mirá la reprimió con terrible dureza. Aquel motín tuvo, sin embargo, trascendencia histórica. El mismo 2 de mayo, los dos alcaldes de Móstoles firmaban su famoso pregón declarando la guerra a los franceses. En tanto, los pelotones de ejecución llenaban 18 carros de cadáveres en las inmediaciones del Paseo del Prado. José Bonaparte, apenas llegado a Madrid, escribe a su hermano. El estado de esta ciudad continúa siendo el mismo. Tengo por enemigo a una nación de 12 millones de habitantes, bravos y exasperados hasta el extremo. Todo lo que se hizo aquí el 2 de mayo es odioso. No se ha tenido ninguna de las consideraciones debidas con este pueblo. Los hombres honrados no me son más afectos que los pícaros. Señor, estáis en un error. Vuestra gloria se hundirá en España.